Vivimos la jornada electoral de Filaire de la Radio. Dos minutos de noticias. Cerraron los comicios en todo el país. La Cámara Nacional Electoral informará en minutos nada más. El porcentaje de votantes que se estima será superior al 70%. Los primeros datos oficiales estarían disponibles a partir de las 21 horas, pero se estima que se sabrá a partir de las 22 horas con números consolidados. Recordemos que se tratan de elecciones claves, donde además de presidente y vice, el Congreso renueva 130 bancas en diputados y 24 senadores en 8 provincias. Además de 19 parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional y 24 parlamentarios del Mercosur por Distrito Regional. También se elige en la jornada gobernador de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grosero error cometió Lilia Lemoyne, candidata a diputada nacional de la Libertad Avanza y estilista personal de Javier Mirey, cuando al momento de votar salió del cuarto oscuro con la boleta en la mano y no dentro del sobre. Sin embargo, no se confirmó si su voto finalmente fue válido o no. El momento se volvió viral en las redes sociales, por donde el video recorrió y generó múltiples comentarios y reproches. En medio de la jornada electoral del domingo, un fiscal partidario de Unión por la Patria fue detenido en una escuela de Lanús, acusado de hostigar a una fiscal general de Juntos por el Cambio. El hecho ocurrió en el colegio Estrada de Lanús Oeste, donde según explicaron desde Juntos por el Cambio, el apresado había hostigado durante toda la mañana haciendo comentarios de índole sexual a una fiscal general de Juntos por el Cambio. Al respecto, fuentes partidarias comentaron que la fiscal del Frente de Izquierda y de los trabajadores de Unidad atestigó la situación y denunció al militante peronista por violencia de género. Susana Jiménez regresó desde Uruguay para votar en las elecciones generales. Depende quién gane, voy a volver al país, manifestó la diva, quien regresó de Punta del Este, donde se encuentra residiendo para elegir al próximo presidente de los argentinos. Las elecciones 2023, la vivimos en la radio. Toda la información actualizada del país. Las elecciones, la vivimos en la radio. Argentina vota. La radio, radio, informa. Durante toda la jornada electoral, te llevamos la información más precisa. Más precisa. Elecciones 2023. La radio te informa todo el día. Elecciones 2023. ¡Quédate en Nexus! Te informamos durante todo el día. Desde Córdoba Capital. Cobertura especial. Elecciones 2023.